La Golosa La Golosa 71 Hola 72 Hola Yo vi un cara aquí, lo que lo agarraste pa' Ay que ferro, quien me ha quitado la proteína La por 4 Deberendo la que me va para ahí No tengo arma no Una de pay aquí mira Ahí agarré una pero sin bala Es una buena Eh Pobre, este canal si me confía Ahí viene una escarpina Tengo una, estaba agarrándome ahí El perro en casa aquí Jodo abusivito Marca la locación 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 No sé más, estamos cambiando el arma yo Vos misma, dama Mira, qué punto es, decía yo Eres un gran amigo Estúpido Tremela Tenemos gente arriba Tengo una escarpina Cómo! Adelante, te matas Me ha quedado Ah, pú Vamos a ver Porc Ya me ha quedado el perro, me ha quedado el perro, me ha quedado el perro que se lo matan seco No sé Son perros, porque he volado así, Rafa, y yo ya me... ya me... me alegre Aquí hay otro, ahí es encierre de armas Es imposible terriar uno, fey Dale, 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 dale ¿La cajita? Simón, bueno, por ahí lo vi, ahí está Vale, te lo remató ¿Ves? No, ese era otro, yo me te regalo Jaja, te vimos Ahora tiene una mera con cuatro, ey, me disparo ¿Lo ves? No Noqueaba Hablabas, perro Algo que te saquea además ¿Tiene compañero? ¿Tiene compañero? Un robador Lo remata Entonces este era amigo de aquel otro que yo mate ahí Seguro ¿Quién es? Esta puta no quería matar No lo sé, tú y... Te buscaba un perro, te lo dote, te lo dote ¿Qué es? Pero cuando viene gente real no... no vayas a ni uno Al David se va corriendo, yo me quedo peleando Uy, ¿quién es el que va al frente? Con todos los poderes Yo La puta siempre Jajajaja Me ha pegado un poco de puta Me ha pegado este Bueno, mi gajo de puta que tenemos la misma nana ¿Quién? Te cogió el nuestro pago Te recojan uno Te recojan uno ¿Y esta escopeta? Nueva Es vergona, probala Me la ha probado Encima allá en el juego que yo estaba jugando ahí en el play En el juego, en el play No aquí Un solo bombajo pego yo con eso ahí ¡Bum! ¡Bum! En el juego, no aquí, no Te cuelgo más ¿Sabes? En el esquema que te digo que está barato El... Rainbow Six No, Rainbow Six Ah, no, no sé Pues voy a ir a ganar No, verdad, estaba viendo ahí que... Carro Por arriba Vamos a drop Ajá ¿Quién te disparan ahí? El idiota de tu amigo Se lo ha adoptado, estaba disparando El recogido El recogido ¿Lo viste? Ahí va a ver Ahí va a ver Estas carranadas en la entrada, ma No, estaba... Está como blindado, va Ajá Por arriba, gente Y andas de perro En el poste En el poste ¿Cuál poste, ma En el palo? En el poste En el palo Jajaja Mira, a ver Oh, por la espalda, por la espalda, por la espalda ¿Ves? Tiene una más cerca, tiene una más cerca en ese... Tira humo, tiene una más cerca ahí Tira Bueno, bueno Pero tira el humo bien, ma No, me iban a... Es que es como un... Pará eso, sí Andras Jajaja Que buena mierda es más Me voy y para allá Bimbe Ya cuando hacías te revivís Te viven y vio Sí, mi... Lleva tiro Lleva tiro Ok, le tengo aquí, le tengo aquí Le tengo información Ya va Buena Murió, los disparaban, los disparaban del carro, tío Ah, eso, eso, eso Los veo, están en la piedra ¿Cuál piedra? Bueno, bueno, está bien tocado Detienen esos siete perillos por arriba Ahí están Tenemos, la espalda de nosotros tenemos Está uno en una piedra todavía ¿Por qué? ¿Por qué? No está bien, hay gente de allá Paran detrás ¿Dónde vamos? Estamos rodeados ahí, hay que movernos de aquí Tenemos gente por la espalda de vuelta ¡Luego! ¡Luego! Está muerto en la espalda Murió, murió ¡Luego! 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 ¿Pueden rematar? No Rematado ¡Luego! 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 ¿Colpeada también? ¡Luego! ¿Dónde noqueaste aquel? No, en la otra también No le noqueas... Ayayayayayayayayay Ahí los van a revivir No le e llegado todavía Poco con la espalda de nosotros también ahí Me muevo para acá Que me quedo aquí coño, Dantan Es que hoy me temo a ver la sola Uno para izquierda y uno para la derecha Pero debería estar Les voy a tratar de todo Les lo dejé a uno Yo me voy para el lado de David Ustedes ven por ahí Lo veo, lo veo No, no me disparaba Buenos días, señora Buenos días, señor Que les vaya muy bien Me voy moviendo para el otro lado Me quedo uno Buena, buena Gracias Gracias Me sigo metiendo Se embuso a cagarle por si me lo quean No No tengo balas de estos Vení, yo te doy Cinco Ajá Vení Espera, espera, espera No tengo Me caí Te voy a ver uno Allá en las cajitas Vamos Me remata Me remata Me remata No ¿Dónde está? Me remato al cerdo Ahí No lo mira bien No se come Esto va a ver uno Más Atrás escucho que dispararon En la casita No jodas, gracias por morir No andaba bala ¿Cuál es la casita? ¿Cuál es la casita? Piñate ahí Piñate enfrente Simón, ahí me veo uno entrando Le va a estar cambiando Por aquí otra vez me voy a abrir Te salte del closet Te salte del closet Dale, deja ver Te vas a cansar Te estás muriendo Yo lo canto de manera Mejor dedícate a la escuela ¿Escuchaste a alguien gateando ahí va? Creo que es el de arriba Primero me dejó morir loco Me vendió ahí nunca Mató al otro No me importa el bojo, me importa el enemigo No me importa el enemigo Arriba, 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 arriba el todo No, al otro lado Tu izquierda más, izquierda Quítate de ahí Quítate de ahí, loco Quítate de ahí Lo tú, te disparas ¿A dónde crees que me haga más? No es que te disparas de la frente, loco Te estás yendo por ese lado Mejor veo a Jonathan No, mejor veo primero ¿Quién sigue que me estés viendo? Mejor veo primero Arriba también, también Temo, aquí está de cerca ¿Quién? Vienes por acá arriba Maqueado Ni uno le pegó a este noob No, ¿Quién? Este, pero este noob Calla, es que los martes no hablan Noob, demeán, te noob, noob, noob No me está nada hablando, hombre ¿Ni uno le pegó? ¿Por eso? No, no lo lograste, hombre Vale, es la mejor no ¿Qué quiere que dé más, eh? ¿Quién quiere que le mira automáticos? Yo no tengo el auto apuntado como otro Eh, es para vos, David ¿El auto apuntado hay aquí, perdón? ¿El morro? Yo no lo tengo ¿Ah? Yo no lo tengo No lo tengo para bien Él no viene, yo ni sabía que vía es Que vía es el pueblo Es ver con el auto apuntado, es ver con vergo A mí no me gusta porque cuando está, no queda uno Está noqueado, le dispara Lleva tiro, oye, no va a vos ¿Cuándo va a vos? Ay Perro, campero, te vas a ir de más Noqueado Ahí está de la piedra Lleva tiro, no te vas a ir de más Bueno No lo miraba No lo miraba No lo miraba